Aplausos 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 Y te caí en el piso, tiraste un timbre, tiraste un cifón y estallaron los nervios de tu corazón. Y el ir bailar, y ya tu por tu ausencia, y sentir, y el amor, y cantar por las veces. Te perdaste de tu, te perdiste de mi, tus amigos escaparon de tu corazón. Y a mi, me vuelve loco, y a mi me vuelve loco, tu forma de ser. Y a mi, me vuelve loco, y a mi me vuelve loco, y a mi me vuelve loco. Y viniste a mi, tú más 높os más. Eso viene así. Tú le tenías la madera de ser. ¡Vamos, en esa! y 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